El senador Fernando Mayans exige la integración de una comisión especial ante irregularidades que se han detectado en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El reporte lo tiene nuestro compañero Francisco Montaño desde el Senado de la República. Muy buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, el senador Fernando Mayans exigió a la Junta de Coordinación Política que se cumple el acuerdo por el que se creó la construcción especial para la atención y seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México desde 2014. Lo que ahora denuncia el senador Mayans es que se enteraron, ¿verdad?, los senadores, que la Organización para la Comunicación y Desarrollo Económico advirtió al grupo aeropuerto de la Ciudad de México que reorganizó el año pasado los 21 paquetes de licitación para construir el nuevo aeropuerto. Eso se hizo sin considerar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Por eso están ahora detectando irregularidades cada vez más fuertes y por lo tanto los tiene preocupados a los senadores que no se ha creado esta comisión y usó a la creación de esta misma lo más pronto posible. También quiero comentarte que precisamente ayer que estuvo la Confederación Nacional de Gobernadores y que presentaron un diagnóstico aquí en el Senado de la República, pues en este diagnóstico destaca que la Ciudad de México es más segura en comparación con otras capitales del mundo debido a que la incidencia delictiva se mantiene a la baja, equiparada con las principales ciudades de América Latina y Europa, donde las armas de fuego insoportantes, el alcohol y drogas son los principales factores de los homicidios internacionales a nivel mundial. Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas señalan que los homicidios en la Ciudad de México son los delitos que el Gabinete de Seguridad de la capital del país ha logrado controlar y ha evitado que despunten de manera importante en comparación con otras capitales del mundo. Además de que la Ciudad de México en comparación con ciudades de América Latina está muy por debajo de por lo menos cinco países. La Ciudad de México tiene una tasa de 5.06 homicidios por cada 100.000 habitantes, como lo revela el informe de octubre del 2016 del Observatorio Nacional Ciudadano. Capitales como París o Londres suman en sus estadísticas el uso de armas blancas cuando se comete un homicidio doloso, lo cual normalmente sucede durante un asalto a una tinta donde las drogas y el alcohol están de por medio. A nivel mundial, la Ciudad de México también se encuentra muy abajo del promedio de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, 10 ciudades de Washington registran hasta cuatro veces más la tasa de muertes dolosas e intencionales que la capital mexicana. Este es mi... Bueno, pues ahí tenemos el dato que nos da el senador Fernando Mayanz que precisamente se están cometiendo irregularidades en esta construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y también hoy tuvo una pequeña conferencia de prensa el senador Mario Delgado anunciándonos que van a proponer una iniciativa en el tema del petróleo para impulsar el que se produzca en México las gasolinas que son necesarias para activar nuestra economía. Vámonos a la...